Una vez más, Pedro Castillo criticó al Congreso luego de la presentación del Premier Aníbal Torres. Y desde acá, de esta tierra de hombres y mujeres valientes, vengo a decirles con profundo fervor patriótico que rechazo rotundamente las actitudes malintencionadas y malcriadas en el hemiciclo del Parlamento peruano y pido disculpas a América Latina y al mundo de la clase política que vienen ante el mundo como lo han hecho el día de ayer. No voy a permitir que se falte respeto al Premier y a los hombres que han dado la vida por el país. Una vez más, Castillo insistió en ahondar en las diferencias entre peruanos con el fin de halagar la cuestionada gestión de su Premier. Y por eso llamo a que los congresistas de la República, que son la mayoría provincianos, que también se sienten incómodos y mi respaldo a cada uno de ellos, pero hay excepciones en este Parlamento. Y si la quieren decir de otra forma, que lo digan en otro escenario, pero no de esa forma. Mi sincero reconocimiento y mi respaldo, doctor Aníbal, el pueblo sabe ver quién se está poniendo el pecho por el país. Por otro lado, Aníbal Torres tildó de incapaces a las personas que critican el actual gobierno y en tono amenazante, dijo que pondrían un freno. Pero sin embargo, como ya se ha dicho aquí, salen a criticar la cuestión actual, calificando de incapaces a los ministros. Y eso, por supuesto, lo hemos tolerado hasta este punto. Pero ya, como lo ha mencionado nuestro ministro de Educación, tenemos que poner freno a esto. Porque esos incapaces, verdaderamente incapaces, que nos dejaron un Perú destruido, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de corrupción, no pueden seguir insultando libremente, solamente porque cuentan con algunos medios de comunicación. Finalmente, afirmó en forma tácita que hay peruanos que menosprecian a otros. Yo también he vivido en países desarrollados, yo también he estudiado en países desarrollados, pero no por eso me voy a considerar superior a mis compatriotas que no tuvieron esa suerte, jamás. Porque mi inteligencia sería muy reducida si es que hago eso. ¡No! ¡Eso es ridículo, eso es absurdo! El decimoprimer Consejo Descentralizado de Ministros se desarrolló en la región Pasco, en donde se registraron ciertos incidentes en los alrededores del Coliseo Municipal de Chaupimarca. Colectivos, gremios, estudiantes...